¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se la estén pasando súper, súper padre. Y bueno, mis bellas, pues, primero que nada quiero agradecerles el estar aquí conmigo una vez más y venir a ver mis videos que, bueno, ustedes saben que para mí eso vale, vale mucho. Y bueno, mis bellas, pues, como ustedes ya pudieron ver aquí en el título de abajo el día de hoy, les traigo este maquillaje que estoy realizando con esta paletita que, bueno, ya les había prometido ese maquillaje, chicas, que es con la Lorac Mega Pro, la número 2. Y bueno, chicas, pues, les traigo este maquillaje. A mí me encantó, lo quise hacer como así, como un tipo smokey eye. No sé cómo yo le llamaría este maquillaje, pero sí se me hizo como un poquito ahumado. Y bueno, pues, a mí me encantó, me encantó el resultado. Este maquillaje yo ya lo había hecho. Y bueno, me gustó mucho. Yo dije, bueno, pues, qué más que traérselos a mis bellas. Yo ya he usado esta paleta, chicas, como unas cuatro veces, creo que con esta. Y estoy súper enamorada. Les voy a estar haciendo una reseñita y una primera impresión de esta paleta. Así que esperen muy pronto este video. Y bueno, mis bellas, pues, les voy a mostrar mi maquillaje. Que, bueno, pues, espero que sea de su completo agrado. A mí, la verdad, me encantó. Y bueno, yo quise poner este labial así muy nude. Espero que a ustedes les guste esta propuesta. Y si no, pues, ustedes ya saben, mis bellas, que en el labial eso ya es opción. Eso ya es opción de cada una de ustedes. Esta solamente es una propuesta que yo les traigo. Y bueno, mis bellas, si quieren ver cómo fue que yo hice este maquillaje así súper hermoso. Pues, no se muevan y sigan viendo el video. Porque ahí van a estar viendo el paso a paso. Y bueno, pues, aprovechando ya que estoy aquí, quiero invitarlas a que vayan aquí abajito a la cajita de información. Ahí les voy a estar dejando los links para lo que son mis redes sociales. Ya saben que tengo Facebook y Instagram. Y también un canal de vlogs para las chicas que aún no me siguen por aquel lado. Pues, las invito, mis bellas, para que vayan también a seguirme por aquel canal. Y bueno, sin más que decir, me voy, mis bellas. Las dejo. No sin antes deseándoles un hermoso día. Si están viendo este video en el día o una hermosa noche, si están viendo este video en la noche. Les dejo muchos besos. Muchos abrazos así de oso súper apachurrón. Que Diosito me las bendiga. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Hola, mis hermosas. Vamos a empezar aplicando una prebase. Yo voy a estar utilizando esta prebase de Lorac. Y bueno, voy a aplicar y estarlo esparciendo muy bien con una brochita de cerdas sintéticas. Voy a estar esparciendo muy bien en todo mi párpado móvil, en mi párpado fijo. Y también voy a estar esparciendo un poquito en mi párpado inferior. Para este look voy a estar utilizando mi paleta Mega Lorac Pro, que es la número 2. Y voy a estar utilizando este primer color que es un tono marrón. Este tono me va a servir como color de transición. Ya saben, hermosas, que yo siempre utilizo un tono de transición al comienzo de mis maquillajes. Ya que me gusta como degrada los colores. Y bueno, este tono lo voy a estar aplicando con una brochita de difuminar en mi cuenca. Y difuminándolo muy, muy, muy bien para que así quede muy bonito el look. Y bueno, vamos a difuminar de esta manera en movimientos circulares. Así que tómense su tiempo para difuminar, hermosas. Este paso es muy, muy importante. Así que vamos a difuminar y difuminar. Ya que he terminado de aplicar el color de transición, con una brochita de aplicar color. Voy a estar utilizando el siguiente tono, que es un tono rosa muy, muy bajito. Este va a ser un tono para iluminar el hueso de mi ceja. Y bueno, vamos a estar colocando muy, muy bien en esa área. Voy a volver a difuminar nuevamente entre los dos colores. Para que así se vea como se incorpora un color con el otro. Ahora con una brochita de aplicar color también, voy a estar utilizando el siguiente color. Este color es un tono guindo muy, muy bonito. Va a ser el color que voy a estar aplicando en mi párpado móvil. Pero solamente lo voy a estar colocando en la mitad de mi párpado. Lo voy a estar colocando de mi lagrimal hacia afuera. De esta manera vamos a estar colocando a toquecitos, muy suavemente, poco a poquito. Para que así evitemos arrugar nuestro párpado. Ahora con otra brochita también de aplicar color pero limpia. Voy a utilizar el siguiente color. Que es un color como entreguinda, morado. Es un color muy bonito. Y este lo voy a estar colocando en el canto externo de mi párpado móvil. De esta manera haciendo como una B. Y también llevándolo poco a poco hacia mi cuenca. Vamos a tomar más color hasta que logremos la intensidad que queremos. Ahora voy a estar utilizando esta brochita de difuminar en terminado puntal. Y voy a estar aplicando el siguiente color. Que es un tono negro. Y bueno, este lo voy a estar colocando solamente en el canto externo nuevamente. Pero muy, muy poquito. Esto va a servir para darle un poquito más de intensidad a mi look. Y bueno, vamos a retocar el otro párpado. Y bueno, como les digo, esto va a ser solamente muy, muy poquito. Ahora voy a tomar nuevamente mi brocha de difuminar. Y voy a volver a difuminar todos los colores. Para que así se pierdan uno con el otro. Y bueno, nos de ese toque de ahumado que queremos. Así que bueno, vamos a difuminar muy, muy bien. No se olviden hermosas tomarse su tiempo para difuminar. Ya que este paso es muy importante para que así su look luzca más hermoso. Y bueno, ahora voy a estar delineando. Estoy utilizando mi delineador en gel de Inglot. Con esta brochita de MAC. Que me encanta. Que bueno, me ayuda mucho para hacer mi delineado. Voy a estar haciendo un delineado muy, muy dramático. Bueno, de hecho siempre, ¿verdad? Siempre los hago así. Ustedes ya saben que a mí me encantan los delineados dramáticos. Como pestañas voy a estar utilizando estas pestañas de Diamond Lash. Que son las Ojo de Gato. Aquí ya la coloqué. Y ahora voy a estar aplicando máscara de pestañas. Para unir pestaña natural con la pestaña postiza. Estoy utilizando mi máscara de pestañas de Make Up For Ever. Que me encanta. Y bueno, voy a estar colocando muy, muy bien. Así para que se vean las pestañas muy, muy bonitas. Voy a estar utilizando mi lápiz delineador tinta Line de Bisú en tono negro. Para estar aplicando en la línea de mis pestañas superiores. Para así que mi ojo se vea un poco más dramático. También voy a estar colocando en mi línea de agua. De esta manera voy a estar colocando. Y en mi otro ojo ya que todavía aún no lo tenía terminado. Voy a volver a utilizar el color que es el Goji o algo así. Con esta brochita en... Pincelada, perdón. Voy a estar colocando debajo de donde apliqué el tinta Line. En mi párpado inferior. Y lo voy a estar aplicando. Y también lo voy a estar difuminando al mismo tiempo. Para que así se vea también un poquito ahumado mi párpado inferior. Lo voy a estar haciendo de esta manera. Ustedes ya saben hermosas que este paso es un poco delicado. Así que con mucho, mucho cuidado a la hora de aplicar. Para mis pestañas estoy utilizando esta máscara de Bisú. Que me encanta para aplicar en mis pestañas inferiores. Ya que como ustedes saben mis pestañas inferiores son muy pequeñitas. Así que por lo tanto esta máscara me ha estado encantando. Ya que ayuda a que mis pestañas se vean mucho más más grandes. Y bueno ahora voy a estar haciendo lo que es el triangulito en mi lagrimal. Y voy a estar colocando luz también en esa zona que es mi lagrimal. Con una brochita así muy chiquita. Voy a estar colocando este color de la paleta que es muy bonito. Por aquí les voy a estar dejando el nombre de esta sombra. Y bueno mis hermosas como ustedes pueden ver yo todavía no tengo aún mi rostro terminado. Solamente puse mi base y mi contorno. Ahora voy a estar poniendo iluminado, poniendo perdón, corrector en mis ojos, en mis agujeras. También en área donde quiero iluminar. Muy por debajo de donde apliqué ya mi contorno. Y con mi Beauty Blender voy a estarlo esparciendo muy muy bien. Yo ya tenía base en mi rostro y también había hecho mi contorno pero aún no había terminado ese paso. Porque quise terminarlo grabándoles para que ustedes vieran un poquito de cómo es que yo lo hago. Y bueno mis hermosas para sellar voy a estar utilizando estos polvos de Laura Mercier que me encantan. Y con esta brochita voy a estar colocando en partes de mi rostro. De esta manera lo voy a estar colocando. También voy a estar colocando en mis ojeras para sellar el corrector que apliqué en esa área. Y lo voy a estar colocando a toquecitos como ustedes pueden ver. Y bueno también voy a estar utilizando mi polvo de MAC. Solamente un poquitito, muy muy poquito solamente utilizando mi Kabuki. Y ahora voy a estar difuminando en todo mi rostro. Así de esta manera para que así se compacte lo que es mi base de maquillaje, mi contorno, mi corrector con el polvo. Y bueno voy a estarlo haciendo de esta manera. Ahora voy a estar utilizando mi paleta de Kat Von D que es de contorno. Y voy a estar sellando también el área donde coloqué mi contorno líquido. Voy a estar haciendo de esta manera. Utilizando mi brochita también de Kat Von D que me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno yo es así como lo hago mis bellas. Vamos a hacer pico de pescado. Como ustedes pueden ver. Para que así nos quede más bonito. Ahora voy a estar utilizando este color que es un tono amarillo para iluminar. Voy a volver a iluminar mis ojeras. Y también voy a iluminar en esta área que es donde es las fijadas. Abajito de donde apliqué mi polvo de contorno. También en mi barbilla, en mi nariz y un poco en mi frente. Y bueno mis bellas, ya que he aplicado los polvos de contorno. Ahora voy a difuminar nuevamente con mi kabuki para que así no queden las marcas. Vamos a difuminar, a difuminar y difuminar. Y bueno ahora voy a estar perfilando un poco mi nariz. Vamos a hacer que la nariz se nos vea un poquito más definida. Vamos a hacerlo de esta manera. Como rubor voy a estar utilizando este rubor súper hermoso de Bisú. Que es un tono salmón. Y bueno este color me encanta chicas. Ya que se me hizo muy muy bonito. Y me encanta mucho lucirlo con este tipo de maquillajes. Así que bueno vamos a estar colocando arriba de donde fue mi contorno. Con esta brocha de BH Cosmetics. Que como ustedes saben me encanta. Ya que nos ayuda a que nuestro rostro quede aún más definido. Para iluminar voy a estar utilizando mi iluminador de Becca. Que me fascina, me encanta, me encanta, me encanta. Está en uno de mis favoritos. Por aquí abajito les voy a estar dejando el nombre de este iluminador. Que me fascina. Bueno vamos a estar colocando. Para darle un toque más de glamour a nuestro rostro. Ahora voy a estar delineando mis vellos. Pues estoy utilizando este delineador de MAC. Que también aquí abajito les va a estar apareciendo el nombre de este delineador. Que me fascina. Es un tono muy natural, muy muy bonito. Y bueno nos hace lucir unos labios muy muy sexys. Así que bueno vamos a estar delineando de esta manera. Y bueno como ustedes pueden ver ya terminé de delinear mis labios. A ver como queda. Voy a estar utilizando este labial de MAC. Que bueno pues también está en uno de mis favoritos. Me encanta, lo acabo de adquirir. Este es un tono nude muy hermoso. Es el mid. Este labial es el mid. Por aquí también les voy a estar dejando el nombre. Para las chicas que quieran saber cuál labial es. Y bueno vamos a estar aplicando nuestros labios. De esta manera. A mi me encantó. Me encantó la combinación que dio. Pero como ustedes ya saben mis bellas. Esto ya es opción de cada una de ustedes. Si ustedes quieren un tono más encendido. Pues bueno lo pueden utilizar. Ahora voy a volver a utilizar mi lip liner. Para así darle como un toquecito así como de ahumado también a mis labios. Así que se vea como cuando se pierde un color con el otro. Ya que se me hace muy bonito. Y bueno mis bellas. Pues este es mi look. Tenemos nuestro look terminado. A mi me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado. No olviden regalarme un like chicas. Déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué opinan ustedes de este maquillaje. Si en verdad les gustó. A mi me fascinó. Y bueno pues espero que a ustedes también. Las quiero mil mis bellas. Les dejo muchos besos. Muchas bendiciones. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.